Amigos, ya estamos aquí listos para... Estamos listos para arrancar ya el campeón de la anterior edición de Copa Canela Estará aquí haciendo prevalecernos sus pergaminos frente a un equipo que, bueno, no lo conocemos Parece que son debutantes Leo Morita y Moncho Junior Aquí sí arrancamos oficialmente con la Copa Canela Un poco segundo de arranca oficialmente la Copa Canela En el torneo máximo de Coagoli, en nuestro territorio ecuatoriano, la Copa Canela Aquí va el equipo de selección Ahí va la primera reacción por parte de Moncho Junior y de Leo Morita Chequea Leo, se eleva y se encuentra bien esa bola Culebrilla de Santo Domingo, esa es la bola de Cuchucho Rubén que la baja, pero no puede convertir Ha saltado Leo, la suelta y alcanza a la topar esa bola La pasa a Penita de ahí Rubén Eleva la bola Moncho Se la viene Cuchucho que no se deja Ahí está, la eleva Culebrilla al fondo ¡Qué buena lanzada! Perfecto La primera volada de Copa Canela Ahí está Cuchucho nuevamente, chequea Rubén ¡Qué bien Leo! Buen jugador, se lo ve Acaba de chequear, se la suelta y agacha bien en Rubén Está en la cabeza, lo toma Morita ¡Aza Moncho Junior! ¡Hice la vida buena, buena! ¡Muy bien Leo! ¡Bien, bien! ¡Esta es Cuchucho! ¡Esta es perfecto! La batida de Morita La receta de Culebrilla ¿No lo hace bien? Ahí está Todo bien y no puede pasar Y el primer punto de Copa Canela Se lo lleva Liga Nacional de Coboli Liga Nacional de Coboli Así es el nombre de este equipo LN Ahí tiene la entrada Cuchucho que sirve Rubén Ya lo vio Al medio Ya no pudo Morita Atrevido este equipo Se lo ve bien Y se ve cuando Culebrilla La recibe mucho Ahí la lleva Perfecto Bonita Leo la suelta Pero no es Está llegando bien Adelante Culebrilla Al medio ¡Qué buena! ¡Saldad! ¡Esta está! Está demostrando aquí Que tiene todo Tiene casta Para Se ve Está de este torneo Se queda Viene Leo Atrás Y ¡Qué bien Leo! El público Que se va emocionando Poco a poco La entrada Para que venga Rubén Van Enred Le pitan a Rubén Y Es otro punto Para Liga Nacional de Coboli 2-0 Se ponen adelante Cuidado Y sorprenden Al campeón A estos muchachos Vamos a ver Toma la bola Cuchucho Alza Y viene Culebrilla Culebrilla Muy bien Ahí Poco Bonita Buen jugador Se fue esa bola Por poquito El bate ahora Culebrilla La recibe Mucho Rubén La pone bien Chequeadeo Se pasó esa bola Y aquí puede convertir El primero Rubén Llegó Morita Corre Corre Y la pasa Y no se complica Mucho Rubén Vuelve Rubén Al palo Bien Perfecto Ahí la experiencia La calidad de Rubén Para poner ese punto Vamos jugando Ahí Morita Se le pasa Nuevamente A Moncho Junior Y aquí puede estar La falla Si no El dinamismo Al servicio Toma mal Morita Esta vez Y punto Se empate A partida Dos El empate Lo toma Moncho Junior Le eleva la bola Viene con todo Leo Un trío Muy joven Sin duda Muchachos Creo que está Por los 20 años No pasan de ahí Ahí le va pegando Morita La receta Bien cuchucho Le va Julevilla Viene Rubén Senadira Ahí Le pegó mal No le salió A esa raqueta Viene a jugar La bola Entró Leo Le mira Qué bien Qué bien La mirada Al mano de Leo Mala bola Mala bola Mala bola Sigue el partido Iguales a dos Y viene Muchachos Juniors Salta la bola Morita Mano en red De Leo Estaba bien colocada Pero falla ahí Punto Punto Y volteó El marcador Celestial Celestial Con Rubén La bestia La cabeza Va De la cueva Le brilla Y va De la batalla Muchachos Juniors A esa morita Salta Leo Atrás Buena bola Viene Leo Manda La receta Viene ahí Alza Cuchucho Salta Rubén La llegó Morita Juegue Dice el juez Vende mucho Leo Bomba Abre bien Cuchucho Ahí Vente la mano Al fondo Y lo mataron Lo mataron Ahí a Leo Campeón Ahí La entrada de Leo Ha chequeado Se la vida Qué buena vida De Leo Tiene canta Tiene calidad Este muchachito Tiene salto Lo que se necesita Para ser un gran Colocador En el favor Tiene minutos Técnico Está llegando Ahora para que venga La bomba Viene Rubén Cambio 3 por 2 Del marcador Arriba está Celestial Le va alzando La bola Morita Salto Leo A la esquina Llegó Culebrilla Con la topa De la corbandera Solo la tiene Que pasar Cuchucho Y vuelve ahora Leo Ya chequeó Se la vida Buena La lanzada De Cuchucho Y aquí puede Convertir Rubén Sí señor Y en el bate Culebrilla 4 por 2 Está arriba Celestial Alzó la bola Moncho Junio La esquina Saca Mal Culebrilla Se la alzaba Pero no La batida Se viene Con Leo Y se queda Se le bajó La bola Y en la pegada Cambio Cambio 4 por 2 Arriba Celestial La batida La recibe Mucho Junio Alza Morita A suelta Pero Culebrilla Volada Espectacular Muy bien Culebrilla A la esquina También responde Ven ahí Morita Alza Mucho 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 Se va pegando Y la va a dar Ahí por más Que ocurre Culebrilla Punto más Manten el marcador Celestial 5 a 2 Ahora No sabemos Que tiene muchas condiciones Este muchachos Pero al otro lado Lo tenemos al campeón A Rubén A Bestia Alza La llegó Culebrilla Vete Cuchullo Salta Rubén Y dos pies La suelta Muy bien La volada De Mucho Junio Solo pasa Leo Y ataca Nuevamente Si señor Celestial Sigue mandando 6 a 2 De Culebrilla Con la batida La recibe Sigue Morita Se viene Al palo Se ha quedado Leo Y en otro punto Es otro punto Que se nota El equipo de Celestial 7 por 2 Viene jugando la bola Moncho Junio Alzó Morita Centro largo Lo tomó Lo tomó Quien corre Cuchucho Cuál pasa Rubén Viene y pasa Morita Alzado la bola Ahora Moncho La suelta No Por ahí Ahí está llegando Bien Rubén Atrás Dos matados Leo Ahora sigue Manda Con autoridad El equipo De Rubén Al balón Culebrilla Ahí está llegando Mucho Junior Alza la pelota Corita Leo Al medio No se La topa Esa bola De Culebrilla Rubén Que intenta Virar al palo La pasó Morita Afuera Se le va Al balón Señores Otro punto Otro punto Que Se marca Para Celestial Reveado La ventaja Que tiene Ahora Vuelve Ahora Leo Muchuchucho Que se le va Mete el balón Culebrilla Perfecto Y si señor Rubén La pone en el medio A ver Que dice No Se pasaba Rubén Creo que No se Si con el pie O la bola Estaba pasando Pero está Marcador 62 29 29 Perdón 29 Nuestro colega Don José Barba También ahí Desde Machala Nos la acompaña Acá también Esta noche En Copa Canela Vamos con la batida Tiene la alzada De Cuchucho Ha saltado Rubén Y nadie Se abre Ahí para La bomba Continuamos Acá ya Con la batida De Culebrilla Se cumple El minuto Técnico Pedido Y ahora Recibe Moncho Junior Le pone Morita Salta León Se la vira Y Cuchucho Cae Salva La leve Culebrilla Al fondo Que bien Rubén Se va a ver Se va a ver Ahí todos sus Argumentos De Culebrilla Celestial Está cerca De llevarse El primer 15 Ahí la está elevando De raqueta Morita Servicio Atrás Se la encuentra Bien Cuchucho Esa bola Y Rubén Le pega Le pega Se empezó Bien Pero Vamos a jugar El 12 no más Se le va Toma Bien Aquí lo puedes terminar Rubén Si señor Se lleva el primer 15 Rubén 20 Aquí se dice Aquí el narrador Oficial Había dicho Que al batizar Pero no Señores Se va El 15 212 Alza la bola Salta León Le pega Bien Aquí puede venir Se le borrase La vida Salva Salva Corre Morita A pasar Tomás Leo Corre Coledrilla Topan bien Todas las bolas Mucha Mucha experiencia La suelta Que dejada Espectacular De Rubén 13 13 A 2 Morita Alzó Y ahora sí Le dio Con todo Bien Ahí Leo Llega Llega Y Rubén Sigue parada Rubén La bestia Está en todo Su fútbol Deportivo Le va Le va De la suelta Y Rubén Que llega Rubén El jugador Muy completo En la rueda Y convierte El borrado Señores 14 2 Y adquiere Rubén Se lo lleva Este primer 15 Ya está a punto Ya está a punto 14 A 2 Frente el equipo El N Está pagando Derecho Pero esta vez Pero esta vez No le sirvió No le sirve Culebrero Culebrilla Y tenemos Y tenemos el cambio Otro batizar Otro batizar A ver Que pasó Un error Ahí en el bate Se pasó Ahí a la hora De batir Se pasó La línea Y bueno Tiene el cambio Nuevamente El N A ver Si puede Dar algo Más En este primer 15 La viene A batir Ahora Leo El colocador Del equipo De RN Ahí vemos El marco Impresionante Del público Quedó chico Este Coliseo Y ahí le va pegando Llega Leo Muy bien Cuchucho Alzó La esquina Salva Malta Vez Moncho Junio Y el marcador Sigue 14 3 Leo González Le deja ahí Perfecto Leo González Recibe bien ahí Saltó Y se la pone fuerte Muy bien Ahí Ahí viene Cuchucho A ver si aquí Lo puede terminar Rubén Veamos Depende si Esta bola La sacan Salva Cuchucho La eleva Culevilla Dos manos Se lanzó Pero no la saca Bien Tiene que volar Vuelve ahí Al 9 Vuelve ahí El primer 15 Se lo lleva 15 a 13 Perfecto Ahí el juego De Rubén Casi no No le dio chance Para nada 15 a 13 Segundo tiempo Ya se viene Ahí la entrada De Rubén Le va pegando La pelota Ahí está El otro colocador Ha habido cambios En el equipo De LNE A ver si Estos cambios Mejoran A este equipo La encuentra La bola Ahí Culevilla La bola No logra pasar Un punto Un punto Consigue convertir Ahí viene Muy bien Cuchucho Está entrando A ese balón A Vestruz La suelta Y se lanza Culevilla Ahí se Enrueda ahí Cuchucho Morita Morita Ahí está No puede meter la bola Tira Ahí está Alzando la bola La A Vestruz Bien Bueno Este segundo Quince Con el ingreso De A Vestruz Y de Carlitos Al equipo De LNE Ahí viene Tome la suelta Y lo deja ahí Sin reacción Se quedó ahí A Vestruz Cuchucho Ahí está Alzada Por parte De Morita Ahí le vemos Ah Se tuvo que La parte De LNE La mete Cuchucho Perfecto Mete Puyo No le sale Muy bien Pero ahí Le mete La bola A Vestruz Que mete boca Cuchucho Que llega Ahí vuelve Salta Rubén No le sale No hubo el servicio Necesario Ahí vuelve A Vestruz Se la vira Y Cuchucho Que no se deja Vuelve Rubén Me vira No pasa Buena Morita Carlitos La deja muy atrás Se recupera Morita Y la pasa Vuelve ahí Rubén Abrinado La de Opa Vuelve Buena 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 Muy buena Pobre 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 Que no le gustó La decisión Que fue Pobre 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 Punto para Celestial Que se va arriba Dos por uno Balón con Cuchucho La toma la pelota Mocho De la vida Y Culebrilla Que se desliza Por el suelo Y no pudo Y no pudo salvar Y no pudo salvar Y va la bola Viendo Mocho La ha recibido Culebrilla Cuchucho Al centro Mete la mano A Betrúz Pero no puede bloquear Bien Abatir Cuchucho La toma la bola Para que salte Ha mirado Mano en red A Betrúz Punto más 3-1 3-1 Y sigue subiendo A la Rubén Le pega ahora El bate para Celestial Cortito se queda Cuchucho La reta Una batida Uno por tres Que ha tenido que verse Con dos colocadores En este primer partido Le va jugando La bola para Cuchucho Eleva bien Culebrilla Salta Rubén Le intenta el cruce Al palo Llegó bien Moncho Junior Salta a Betrúz En dos pies Cuchucho Qué bien Que salva Ahí puede estar El cambio El avión Puños de Betrúz Y ahora Vuelve Y Culebrilla Que la topa como puede De donde sea Se la acomoda Cuchucho Salta Rubén Se la vira Mala bola Punto Punto para Bené Dos a tres Vamos El bate Lo Tidico Le brilla Se pasa la bola De Cuchucho Y también Se le pasa A Betrúz La bola Y vuelve Rubén Pero Ahí Dios queda bien Señores Se le van dos pies Cuchucho No se deja Cuchucho Salta Al palo Agacha A Betrúz Bien Ahí Es elástico Muchacho La suelta Y se empate El partido A tres Eleva El Empate Parcial Tres por tres Jugando la bola La toma Culebrilla Está usando la Cuchucho Se le borró Rubén la clava Y sí señor Tenemos el cambio Nuevamente para Celestial Ha venido un cambio En Celestial Va a ingresar José Barrera Sí señor Se viene Chilindrina A la cancha Y Cuchucho Sale de momento Sale de momento Ya está Chilindrina Está listo Y va Ahí Con todas Las ganas De brillar En su debut Aquí en Copacanera La toma Carlitos Alza la bola Muchachunio Saltó Muy bajo Muy bajo No puede acomodarse Con el servicio Y le cobra Málavest Dos puntos Cuatro a tres Primer punto Ya entró Chilindrina Ya tiene un punto Alza Carlitos Saltó Al palo ¿Qué dice el juez? Buena bola Buena bola Juega el balón Repite Recibe ahí Culebrilla Alza la chili Al fondo Llegó Carlitos Viene a pasar Mucho Y un bomba Se abre bien Ahí la chilindrina Jugador de Mucha trayectoria Se la mira Qué bien Esa mirada De Rubén Echa Su gran salto Para cualquier Culebrilla La bola viene Para Destruz Que se lanza Al fondo Puño De Culebrilla Y aquí Puede venir La bola Señores Viene otro Punto Y cinco Tres Ya se va acercando A una victoria Importante Siempre es bueno Debutar ganando Y está Haciendo Lo celestial En este Segundo Quince Ya tiene Primero Y aquí va También adelante Cinco Tres Se queda Se queda Ventura Y el otro Ponto Se va resignando Parece el equipo De LR Ante el embate De Rubén Tiene cancha Chilindrina Culebrilla La bola La receta Mucha Y un Alza Calvito Se le va Destruz Bomba Bueno La lanzada De Culebrilla Perfecto Para Culebrilla Le va Perfecto Chilindrina Rubén La cruzada Portala Y señores Lo saca de jugada La Avestruz Y ya Sextre Está adelante Le va la bola Carlitos Que viene Avestruz Que la vira No convierte Ahí estaba Chilindrina Y salta Rubén Le pegó Si señor Que buena pegada De Rubén Hacia la línea Ahora sí Ya tenemos 7 a 3 Viendo Celestiana En su debut Y son firmes Candidatos A llevarse la copa Viene la batida Alza la bola Ha saltado Chequea Bomba Ahí llegó Culebrilla Alza la pelota Chequea Rubén Y convierte Rubén No puede la aventura Despejar esta bola 8 a 3 Está jugando la bola Alza Carlitos Y viene En la clavada Ahí No había nadie Se quedó La chili Se quedó El mismo Ese Miera La culebrilla Hasta la bola Se le va a Rubén Se la vira Y que dice el juez Que es buena 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 Y Recupera rápidamente El cambio Celestial Ahí viene la batida Está saltando Para que salte Avestruz La suelta Y que bien Que buena Colocada Esta vez No pasó Acilbrilla Se viene La batida Mete Culebrilla Salta Rubén También Sabe Soltarla Perfecto Para que la leve Ahí Carlitos Salta Avestruz La bomba Mala bola Mala bola La ha dicho el juez Señores Se la cobraron Esa pelota Avestruz Punto Más 993 Ya Va pegándole Esa bola Llega Carlitos Alza el moncho Con izquierda Intenta Pede Bajarla No le sale No le sale No le sale Señores Otro punto Y sigue Subiendo Como la espuma Celestial 10 a 3 Ahí está Receptando Moncho Alza Carlitos Viene Con todo Avestruz Buena Y la bloqueada Contalo Y ahora Rubén Deja esa bola Porque se pasa A ver si le sirve Bien a Avestruz Con izquierda Bien Se quedó La Chile Viene el bate 3 a 10 Rubén la vira Y no puede A Avestruz Se le complico Esa bola Cambio Viene pegándole La bola Ahí está Alzando Carlitos Ha saltado Se la vira Chilibrina La lanzada Que no prospera No llega A buen términ Esa lanzada De Chile Cambio Cambio Y un minuto Minuto técnico Viene la entrada Muy bien Ahí Está Comenzando El cambio Viene la alzada De cambio Y bien Convienta A Avestruz Viene la entrada Pule brilla Enreda Bien Lleva Avestruz A ver si hace Aquí el cambio El punto Se la encuentra Puleon Y ya corre Ahí Raquetazo Se le pasa Y no pueden Ahí Controlar Esa bola Cambio Señores Para Celestial Está jugando La bola Para que Alce Salta Avestruz Sacó Bien Ahí Ya no Ya se le fue Muy lejos La bola Al otro lado Cambio Cambio La bola Con Chilindrina Viene Rueda De cambio La baja Al medio Cortita Perfecta Se ve Otro cambio En el Está calentando Otro Otro colocador Un número Uno Ahí al fondo De la cancha La va llegando Mucho bien Alza Carlito Salta Avestruz Se la suelta Y viene Bien Chilindrina Aquí puede venir El punto Rubén Al puño Chilindrina Me parece Porque no reacciona El ene Ahora le han hecho Dos seguidos más Y ya se pone El asunto 12 a 3 Ahí le va pegando Ahí la bola Para que salte Avestruz Buena lanzada De Culebrilla Nuevamente Se desliza Por el piso Pero ahí Rubén Se quedó No colocó Tampoco Lo hace Avestruz De aquí Viene Y alcanza Manotea con la izquierda De busca Y Chilindrina También saca su casa Alza Culebrilla Y al otro lado Rubén Ya sabe Dónde meterla 13 a 3 Ya Rubén Se va Se va apuntalando Como el triunfo Ahora 13 a 3 Un colocador Que está a un nivel Muy bueno La bestia Rubén Ahí está Avestruz Puyo de Culebrilla Aquí puede venir El borrado Puede venir El borrado Al medio Lo cerró Mucho Y lo mete Carlitos Ha saltado A la esquina Va la bola Señores Bate y sale Bate y sale Viene a terminar Culebrilla Ahí está Detrás de la bestia La regaló Aquí viene a terminar El borrado Que se le va Termina Hola hola Chilindrina ¿Qué tal? Entraste bien Para levantar el partido ¿No? Porque tenemos Ahí concentrado ¿Cómo se ve El equipo En este debut? Bien Bien Tiene potencial Pero Nos dan un poquito Más de experiencia Bueno Más de experiencia Con menos Que ustedes son candidatos ¿No? Tienen que reconciliar Y con menos Como el dato Claro Claro No se los quieren A los cuadernos mejor Bueno Muchas gracias Chile Gran partido La Chile media Que estaba A rematar el partido Y lo hizo bien También Chile 30 Ecuador De mucha experiencia Muchas gracias A todos Por mirar Los videos De este canal Como siempre Ahora Con el torneo Más importante El torneo Más importante El torneo Nacional Seguro de Caribe Estadístico Esa es un mapa Con el minuto Salud De la calle De la calle De la calle De la calle Muchas gracias A todos Gracias Amigas de la calle Gracias